Queridos hijos, soy madre de todos vosotros, por eso no tengáis miedo, porque yo escucho vuestras oraciones. Sé que me buscáis y por eso oro por vosotros a mi Hijo, mi Hijo que está unido con el Padre Celestial y con el Espíritu Consolador, mi Hijo que guía a las almas hacia el reino de donde Él ha venido, el reino de la paz y de la luz. Hijos míos, os ha sido dada la libertad de elegir. Por eso yo, como madre, os pido que uséis la libertad para el bien. Vosotros, con almas puras y sencillas, sois capaces de comprender, aunque algunas veces no entendáis las palabras, dentro de vosotros sentís cuál es la verdad. Hijos míos, no perdáis la verdad y la verdadera vida por seguir la falsa. Con la verdadera vida el reino celestial entra en vuestros corazones, este es el reino del amor, de la paz y de la concordia. Entonces, hijos míos, no existirá el egoísmo que os aleja de mi Hijo. En su lugar habrá amor y comprensión por vuestro prójimo. Por eso recordad, nuevamente os repito, orar también significa amar a los demás, al prójimo y darse a ellos. Amáis en mi Hijo y Él obrará en vosotros y para vosotros. Hijos míos, pensad continuamente en mi Hijo y amadlo inmensamente, así tendréis la verdadera vida y esto será por la eternidad. Os doy las gracias apóstoles de mi amor.